Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo, ya en el día de hoy os traigo mi alineación Messi para la jornada número 33 en la Liga Fantasy marca, Jembi Wenger. En el día de hoy comienza a las 7 y media de la tarde la jornada número 33, la última jornada fantasy de este maratón. Yo necesitaba ya un poquito de tranquilidad, pero antes de ese descanso, de ese disfrute de la jornada 33, toca daros mis recomendaciones con nombres y apellidos para que de esta forma nos despidamos de este maratón de la mejor forma posible. Espero que coincidamos en muchos nombres y apellidos, principalmente porque me he basado en todo el análisis que os compartí ayer, si no lo habéis visto lo dejo por aquí arriba. No me he movido mucho de ahí, tengo ciertas apuestas muy claras y ahí vais a ver que mis alineaciones prácticamente no me he tirado ningún triple. Voy a lo seguro porque confío mucho en mi análisis en esta jornada 33. No me enrollo mucho más, recordaros que en el día de hoy voy a estar todo el día en directo en la plataforma morada para resolver dudas fantasy cualquier última hora, analizar plantillas de suscriptores de la plataforma morada. En fin, absolutamente todo, link en la descripción y por allí os espero. Empezamos como siempre en B-Wenger y en esta ocasión me voy a dejar el repaso de la jornada anterior porque aunque sí que os podría mostrar las puntuaciones, prefiero ir a las recomendaciones, ¿de acuerdo? Prefiero ir a lo que os interesa de verdad. ¿Estáis viendo esta alineación? ¿Estáis viendo estos equipos que yo he puesto por ellos? Importante, ¿queréis que no los gafen? Deja tu like, deja tu like. Sí, no puede ser que una alineación Messi, un vídeo de estas características no llegue a los 500 likes. No puede ser. Y la semana pasada sucedió. O sea que bueno, ¿queréis un drama para despedir el Manatón Fandas? Sí, depende de vosotros. Como estáis viendo, nos hemos basado en criterios que he ido compartiendo en el vídeo de ayer, ¿vale? Confianza en el Barça, confianza en el Atlético de Madrid, confianza en el Atlético de Bilbao y confianza en el Almería. Pues ahí os lo traigo. El único jugador que no encaja es David Soria. Y tú dirás, ¿pero qué hace aquí David Soria? Bueno, un partido en casa ante el Celta, que creo que tendrá mucho trabajo David Soria, creo que en B-Wenger, encaja perfecto. Así que David Soria, pues oye, un portero que ahora mismo podríamos decir que tras Ter Stegen es el mejor portero fantasy. Pues oye, David Soria bajo palos en esta alineación Messi. El resto, lo que os acabo de decir. En el banquillo vamos con Xavi Hernández porque me sobraba presupuesto para gastarme el dinero en el entrador más caro, ¿vale? O sea que ahí hemos ido con todo. Luego hemos ido con Alejandro Valde, que en principio creo que va a jugar. Si jugara Jordi Alba, pues podemos hacer ahí alguna modificación. Un Alejandro Valde por el ataque que puede generar en el Barça. Nahuel Molina, el ataque que puede generar en el Atlético de Madrid. Oscar de Marcos, el ataque que puede generar en el Atlético de Bilbao. Pasamos al centro del campo. Sancet, jugón en el centro del campo. Pedri, jugón en el centro del campo. Carrasco, jugón en el centro del campo. Y en banda, ¿vale? Que a él, a mi primo Janik, es a quien le hemos dado el capitán en esta jornada 33. Y por último, a ver, el Almería lo vais a ver mucho en la Liga Fantasy Marca. Pero aquí en mi vengar evidentemente quería reflejar a alguien. Y he pensado mucho en Melero, pero digo, eh. Lucas Robertone nos ha acompañado muchas veces durante esta temporada en estas recomendaciones. En estos vídeos vamos a meter al argentino. Y luego arriba Lewandowski, que le hemos dado el ariete, que tiene que conseguir ahí el pichichi. Más con la ausencia hoy de Benzema en la jornada 33. Que si alguno no me sigue por redes sociales, que sepáis que es baja. Antoine Griezmann y Nico Williams. Que por cierto, si yo pudiera, el brazalete capitán Antoine Griezmann. Creo que es el mejor jugador para esta jornada fantasy. Pasamos ahora con la Liga Fantasy Marca. Y os voy a traer tres alineaciones en el modo de juego de la Liga Fantástica. Importante deciros, como os dije en el análisis de ayer. Jornada que es fundamental que vayáis con línea de tres defensores. Porque de los equipos que más confío, ya lo habéis visto en el vídeo anterior. Y en este lo estáis comprobando. Atleti Club de Bilbao, Almería y Atlético de Madrid. Incluiríamos al Barça, pero son jugadores demasiado caros para la Liga Fantasy Marca. Por eso os he dicho que en la Liga Fantasy Marca íbamos a traer variedad. Confianza en de Marcos, en Rodrigo L y Nahuel Molina. Seguimos apostando por el lateral derecho de cada uno de los equipos. En este caso, Atlético de Bilbao y Atlético de Madrid. En portería, Dimitrovic. Que en este caso ha sido un poco optar por variantes. Porque luego os voy a traer dos alineaciones bastante parecidas. Entonces, Dimitrovic, portero más barato en la Liga Fantástica. Buena opción jugando en casa. El Sevilla que viene de perder. Bueno, va a tener yo creo que actividad ante el español. Oye, pues Dimitrovic considero que es buena opción. En el centro del campo, pues un poquito de variedad. Ya que normalmente no hablamos mucho de Lemar y de Wichel. Pues oye, ahí os lo recomiendo. Occiones baratas, opciones que si no sabéis un poquito por qué apostar. Pues Wichel será central y lo hará bien. Y Lemar, pues oye, puede tener esa jornada tontorrona que tiene de vez en cuando. Melero, que ya os he hablado anteriormente en mi venguer que me he quedado con ganas de alinearlo. Besga, jugador un poquito diferente y que lanza penaltis. Bien es cierto que la última jornada lanzó un penaltiña que Williams. Pero hay que tener en cuenta de que Besga se marchó en el minuto 75. Estando él en el campo, los lanza él. Así que, oye, pues yo me lo tiro por si acaso. Y una delantera, pues oye, con jugadores... Oye, me sentía un poco juguetón. Y es que una alineación Messi sin triples me siento raro. Claro, Laring, Jeremy Pino y Shigankov. Que vienen de completar una última jornada bastante positiva. Jeremy Pino sobre todo viene en una grandísima dinámica. Laring también. Y Shigankov, bien es cierto que ahí deja un poquito de dudas. Pero aprovechando la sanción de Rayo en el Mallorca, creo que el Giron ofensivamente es aún más peligroso. Por lo tanto, bueno, completamos un equipo variado y muy interesante. En mi liga fantástica más importante, no he ido un poquito con jugadores algo diferentes para traeros recomendaciones, no. He ido con lo que considero fundamental en esta jornada 33. Yes, confiar en el Atlético de Madrid y en el Almería. Confianza en el Almería. Luis Javier Suárez, Embarba, Melero, Babich y Fernando. No, Carrasco, es que luego no confías en tu Solín. Ahí está. Ahí está. En mi liga fantástica más importante. Toma jugadores. Y sobre todo importante que el Almería jugando en casa ante un Elche sin Edgar Badía, veremos a ver si hay alguna sorpresa en la alineación y podemos modificarla. Porque estamos a tiempo. Que eso me parece algo fundamental. Confiar en un equipo en el cual tendremos alineación confirmada. Eso es una maravilla. Y sobre todo que viene a derrotar el pasado fin de semana en el Bernabéu. Luego vamos con jugadores de Atlético de Madrid. Nahuel Molina, Carrasco y Coque. Y luego vamos con la pieza de Marcos. Que, si os soy sincero, ha sido el último jugador que ha empezado a entrar en las alineaciones. Y yo digo, al final lo he recomendado en todas. Impresionante de Marcos. Viene de descansar en el día de ayer. El jueves será titular. Lo Celso ha estado de forma tremendo. Tati Castellanos ha estado de forma tremendo. Están todos futbolistas apostando un poco por jugadores que vienen en buena dinámica. Y que creo que en esta jornada 33 continuarán con esa racha. Y en la Liga Fantástica, donde siempre me tiro un all-in. Pues en este caso, el all-in de la Almería me va a acompañar en esta Liga. Sí, efectivamente. Creo que este va a ser el equipo. Con las dudas un poquito de Pozo o Chumi. Veremos a ver. Pero cuando a las 6 y media de la tarde conozcamos alineación probable, pues si tengo que hacer alguna modificación, la haré. Confianza plena en los Semparva, Leo Batistao, Luis Javier Suárez, Robert Tone, Melero, De Laoz, AQM, Babich, Eli. Veremos a ver si Pozo, Chumi y Fernando. Me ha sobrado hasta 5 millones. Y oye, quería hacer este all-in y lo voy a hacer. Y para finalizar este vídeo, os traigo mi alineación Messi en una de mis ligas públicas. En este caso, pues ya un poquito entendiendo mejor, en un contexto más liberado, pues jugadores del Barça en la Liga Fantasymarca. Porque parecía que al Barça no confiaba mucho. Sí, sí confío. Lo que pasa que en el modo de juego de la Liga Fantástica, pues todos los jugadores están muy caros. Y pues no tengo mucho donde elegir. En este caso, vamos con Ter Stegen, vamos con Valde, vamos con Pedri, vamos con Lewandowski. ¿Podría poner más jugadores del Barça en esta plantilla? No. O sea que no los pongo. ¿Podría poner más jugadores del Atlético de Madrid? No, no puedo. Solo tengo a Hermoso, Jiménez y Griema. Pues los pongo. Y luego, pues, ciertos matices que quería hablar en el centro del campo. Coloco a Miquel Merino porque importante. No viaja a Vinicius por sanción. Benzema le ha dado descanso. Cuidado con la Real Sociedad en casa. Que el Real Madrid, pues, siendo un partido que ayer analizamos como partido de ataques, veremos a ver si entre Asensio y Rodrigo pueden salvar. Que este Real Madrid puntúe, haga buenas actuaciones ofensivas. Veremos a ver. Yo creo que el señor Miquel Merino puede responder bastante bien. Ya la última jornada asistió. Es un jugador que en este tipo de partidos se suele mover bien en estadísticas. Oye, pues yo lo introduzco. Kang Il-Li, porque es un jugador que ahora mismo hay que alinear sí o sí. Viene en un grandísimo estado de forma. Y por último, la dupla del Villarreal, que considero que al final son favoritos al Valencia este próximo miércoles. Si no me equivoco, es el partido. Samu Chukwece viene de jugar unos 60 minutitos. Y Dani Parejo ciertamente viene de fallar el penalti. No hicieron sus mejores puntuaciones en la última jornada, pero confío en ellos en esta próxima jornada 33. ¿Podríamos haber tirado más variantes? Bueno, haber apostado más por el Almería. No hay jugadores. ¿Apostar más por el Balsa o el Atlético de Madrid? No hay jugadores. Creo que las alternativas que os traigo en el medio son muy interesantes. Y que creo que van a funcionar. Ya hasta aquí, chicos, mi vídeo de recomendaciones con nombres y apellidos para los mejores fantasy. Muchas veces decís, oye Carrasco, es que luego lo que tú recomiendas fuertemente en los vídeos de las alineaciones Messi sueltas. Esta semana, si habéis visto los otros contenidos, sabéis que no me he jugado, bueno, en una liga fantástica un poquito. Pero vamos, he querido ir bastante fuerte con las recomendaciones que verdaderamente tengo claras en esta jornada 33. Porque un poco, la mayoría de ellas se juegan en los primeros partidos, tenemos la máxima información posible. Y yo eso lo suelo agradecer un montón. Y luego, pues bien, es cierto que un poquito algún partido del jueves tenía que caer. Porque al final es muy complicado formar una plantilla fantasy sin tener en cuenta cuatro partidos que se disputaban el jueves. Aún así, plena confianza en lo que os recomendé ayer, ya lo habéis visto en este vídeo. Pero si queréis más alternativas, el análisis de ayer es muy completo y tenéis más sectores del campo. Sobre todo ofensivos, ¿de acuerdo? Sobre todo ofensivos porque defensivamente considero que va a ser una jornada fantasy de no demasiadas porterías a cero. Así que eso tenedlo en cuenta, sobre todo para vuestro sistema de juego, vuestra alineación fantasy. Así, chicos, muchísima suerte en la jornada 33. Dejar un like, suscribiros. Importante seguirme por redes sociales para cualquier última hora. E importante visitarme por la plataforma Moradado. Que durante el día de hoy vamos a estar todo el día en directo, cubriendo todas las últimas horas. Analizando plantillas, primeras animaciones confirmadas, en fin. Absolutamente todo el contenido fantasy que necesitas en la plataforma Moradado. Lo dicho, mucha suerte en la jornada 33. Y nos vemos a final de semana, el viernes, con un vídeo tremendamente top. Mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!